Patito, ¿qué haces en el mar? Patito, ¿qué haces en el mar? Navegando no te guías, salte a la claridad, vámonos conmigo. Navegando no te guías, salte a la claridad, vámonos conmigo. Amor no, por los senderos, amor no, por los senderos. Conservando la esperanza, de no volver mal, la cruz caballar. Conservando la esperanza, de no volver mal, la cruz caballar. Así, así, marita. Resurna por la compañera, hijita, 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 hijita. Vale duro como anoche, marita. A romper ese piso, zapacadito, zapacadito. Yo también sufro como tú, yo también sufro como tú. El mal pago de una engrada, el sin motivo, me abandonó la voz. Tengo un par de sufrimientos, de poquito a poco, me van con su tiempo. Por eso, vámonos juntos. Por eso, vámonos juntos. Recorramos todo el mundo, quizá en otro lado. Recorrere, aquí en otro consuelo, para salvar nuestra tienda. Justamente, estamos sufriendo. Ay patito, patito, patito fue compañero Si gasto sigo el caminco, aunque perdamos la vida Ay patito, patito, patito fue compañero Si gasto sigo el caminco, aunque perdamos la vida Aunque perdamos la vida ¡Gracias!